Por Marengo se destapó un escándalo. Ayer se supo. La Marengo está saliendo con uno de los foros. En el 2015, por lo menos, Rocío Marengo viene negando el romance. Hace poco tiempo ella confirma el romance, pero nunca se habían visto imágenes de ellos dos juntos. En el medio, él tuvo otro romance. ¿Con quién? ¿Vos ves que dice Perlita, fiesta de la empresa de Feltro? De Eduardo. Y ahí lo vemos, a Rocío bailando junto a Eduardo. Y esto por eso es exclusivo. Es la primera vez que vemos las imágenes de Rocío con Eduardo, blanqueando, digamos, una relación. A priori todo muy lindo y que viva el amor. Pero a posteriori habló la ex de Eduardo. La ex de Eduardo. Yo lo dejé a Eduardo hace cinco años. Porque, bueno, porque lo dejé de amar. Él no quiso saber absolutamente nada de separarse. Y él me dijo, te vas del lado de Rey y pasas a ser una plebeya. Y soy hecho. Ni un departamento me dio. Después de 25 años. Pero Eduardo me está haciendo la vida imposible. ¿Vos podés creer que yo en el 2015, él arreglamos un dinero para que me pase por los chicos? Y recién hace este mes, porque el juez se lo instaminó, me aumentaron el 70%. O sea, desde hace cuatro años. Mis hijos no viajan más a esquiar, no tienen más aviones privados. Para comprarle ropa a los chicos es un lío. Yo me tengo que hacer cargo de todo. Salí a laburar. Vamos hablando de Rocío Marengo. ¿Vos te pensás que le importa? El otro día me entero que ella le está insistiendo para que le regale un auto. Sí, por favor, no se puede pedir un auto a una persona. ¿Pero qué querés decir con eso? Que lo hace por amor. Si quiere, escúchame, todos los años de Eduardo me regalaba un auto descapotable importado para el Día de la Mujer. Yo conozco muchos de los ex de ella. ¿Qué referencias tenés? Porque si voy a decir, conozco mucho... Las mismas referencias de ustedes, de lo que hacía en Chile. De lo que hacía en Chile. De lo que hacía en Chile. Ahora en Incorrectas. Fernando Burlando, abogado de la ex de Eduardo Ford, cuenta toda la verdad.